Vamos Esmeraldas a ser para crecer, a ser para construir, a ser para crecer. La Alcaldía de Esmeraldas, liderada por la alcaldesa Lucía Sosa, se prepara para la ejecución de la campaña Tócate. La misma se realizará el próximo sábado 9 de noviembre, iniciando desde la Plaza Cívica Nelson Estupiñambas desde la 7 AM. Nosotros hemos tenido en Esmeraldas los peores casos del país, y esto teniendo un hospital de 3 hectáreas, que es lo que tienen ustedes, pero no siempre tienen las posibilidades de tener especialistas. Hoy nosotros vamos a regresar con los especialistas el sábado 9 de noviembre para poder hacer el chequeo y a su vez hacer la ecografía mamaria y poder diagnosticar a tiempo. La marcha del Poder Rosa se tomará a Esmeraldas, llegando hasta el Colegio Sagrado Corazón, donde se espera atender a más de 8.000 mujeres buscando prevenir el cáncer de seno con los exámenes de detección, a cargo de la Fundación Poli Ugarte. Esto gracias a los recursos que, pese a la crisis, fueron destinados por la alcaldesa Lucía Sosa. Para poder lograr hacer el evento, los eventos que siempre hemos realizado, vamos a hacer una semana, el sábado 9 de noviembre, el de mama y el sábado 16, es decir, el siguiente sábado vamos a hacer el de próstata. El alto índice de mortalidad de esta enfermedad catastrófica, aún ignorada en algunos espacios de la sociedad, motivó a Lucía Sosa, cuando fue la primera mujer prefecta de la provincia, a destinar recursos para aportar en la educación y en su prevención. Este Tócate 2019, está para el día sábado 9 de noviembre, desde la plaza cívica, nos concentramos y tomadas de la mano, nos vamos hasta el Colegio Sagrado Corazón. 15 oncólogos y 25 médicos generales estarán distribuidos estratégicamente en las zonas de atención del Colegio Sagrado Corazón. Y es que efectuar el chequeo a tiempo puede salvar tu vida, por eso la Alcaldía impulsa la campaña Tócate 2019.